Aquí vivía un hombre ayer, vive solo su hijo Manuel, busca a su padre, quiere saber dónde puede su llanto arder. Creció soñando el día del, el de su cuento de anochecer, nada cambiado del cuarto aquel, sobre la cama nace un clavel. A cada noche y amanecer, corraste al cuarto buscándole, su madre entonces dijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día del, el de su cuento de anochecer, su madre entonces dijo Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos, y me duermo con tu universo, es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si duero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo, levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de la carne, hasta siempre amor. Usted me busca, y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo, escucho trenes de prisa, y gritos de vendedores. Usted me busca, y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui, cuán terminó la escuelta, y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad, usted bien me encontrará, usted bien me encontrará. Nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia, estarán mis hijos, mi mañana, mi mañana, mi mañana, mi mañana, mi mañana. Aviv. 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 Aviv.